Bueno, ya estamos de regreso en este cuarto bloque, este día lunes 9 de octubre, en donde esperamos que todos ustedes en sus casitas estén disfrutando de compartir en familia, por supuesto también que le hayan llevado desayuno a la cama, y si nos está viendo en la repetición, que estén disfrutando de un exquisito almuerzo con toda su familia y reunida, la mesa larga, cierto, entretenido, compartir. Así como nosotros estamos en esta oportunidad compartiendo con una mujer muy especial que esperamos que usted consiga conocer su historia de vida, de ella, de todo un poquitito, una mujer muy alegre, simpática, divertida, ella se llama Mónica Gavilán, y ahí usted ya la está viendo en pantalla, ella es, como diríamos nosotros, el lenguaje popular, dentista. Usted no tiene miedo al dentista, a la sacamuela, cierto, la doctora Muelitas. ¿Cómo está? ¿Cómo está Mónica? Un día festivo contigo, amiga. Bien. Para mí es un honor poder tenerte acá, que la gente tenga la posibilidad de conocerte. Para mí también. Para mí también. Qué bueno que aceptó esta invitación. Sí. Para que... Un desafío para mí. Pero claro, porque así la gente va a tener la oportunidad de conocer a una dentista, a la doctora Muelita, desde otra perspectiva. Porque queremos conocer en esta oportunidad a Mónica Gavilán, la doctora Gavilán, desde lo profundo. Usted siempre, mi querida Mónica, quiso ser dentista, ¿o no? Sí. Siempre quise ser dentista y me encanta. Yo me siento en el sillón y soy otra. A pesar de que cuando salí del colegio, del Liceo Nobruno de Niñas, estudié química y farmacia. Ah, ¿partiste estudiando eso? Química y farmacia. Estuve medio semestre ahí y con todos los conocimientos de esa época, di la prueba de nuevo y me metí a ontología. En realidad, que ven a ontología la primera vez, pero no sé por qué entre a química y farmacia. Esas cosas de la vida. Porque dijiste, mejor estudio esto primero, a lo mejor hay que estudiar lo otro, más largo. Y química y farmacia era pura matemática y yo no soy buena para las matemáticas. Nunca he sido buena para las matemáticas. Y después me metí a ontología y me encantó. Voy a cumplir 40 años de ejercicio en la profesión. Con mucha pena porque estoy jubilada, ya no estoy trabajando. Echo de menos el sillón, el olor a eugenato, el ruido de la máquina, todo eso que me encantaba. Eso echo de menos. A ti el ruido de la máquina te ponía contenta. Exactamente, te ponía contenta. Los comunes mortales. Sentimos el ruido de la máquina, chiquillos, chiquillos. ¿Qué nos pasa, Felipe? ¿Te gusta? Mira, Felipe me haces. Y a usted le echó de menos. Sí, echo de menos, echo de menos. Las asistentes, con que trabajé muchos años. Trabajé con niños, trabajé con mujeres, haciéndoles protes, haciéndoles doncias. Toda esa cosa linda del servicio público. Trabajé privado, mitad privado de los 40 años y mitad público. Y el último tiempo trabajaste en el sistema público. Sí, los 20 últimos años trabajé en el sistema público. Y en ese periodo tú también te dedicaste. Ahí acabas de mencionar que trabajaste en programas. ¿Y en qué consistían esos programas? Bueno, son programas que hace mucho tiempo se crearon y que da el gobierno para atender a gente de escasos recursos. Hombres de escasos recursos, mujeres de escasos recursos. Hay gente de edad que desventaba total para hacerle prótesis, endodoncia. Y eso es lo que más me gustaba. Y además trabajé en un módulo CUNAEB atendiendo niños de prekínder hasta octavo básico. Eso en el día. Ahí tú nos cuentas. O sea, era harto trabajo el que te dices, Mónica. Pero es que me encantaba, Ponyelina. Era feliz yo. Era todo el día ahí. Feliz, feliz, feliz ahí. Ahora, cuéntame una cosa. Tú nos hablas de que trabajaste con abuelitos, con mujeres embarazadas, con mujeres que habían perdido su dentadura, ¿cierto? Con niños. Ahora, ¿qué pasa? Porque cuando uno va al dentista o cuando uno tiene algún problema, alguna pieza dental, no solamente está de la mano del sufrimiento que te duele una muela, sino que el perder una pieza dental es terrible. Ya da lo mismo que sea hombre, mujer. Como sea, uno sufre. Y si tú pierdes un diente y dices, pucha, y esto que me pasó es tan terrible. ¿Cómo tú, como dentista, tratabas y trabajabas con estas personas que llegaban con la pena, el dolor de haber perdido una pieza dental y tú les dabas la solución de cierta manera? Sí, sobre todo con las mujeres. Porque tú sabes que las mujeres se postergan mucho. Dan los hijos primero todo. Entonces, las mujeres muy postergadas, ellas son las que más pierden con el embarazo, pierden sus piezas, pierden todo. Bueno, entonces, lo más lindo de todo era ver una mujer joven, por ejemplo, 30, 35 años, que le faltan los dientes, que no se reía, se tapaba la boca así para que no la vieran, y ni vida, y ponerle unos dientes con una simple prótesis, salir feliz, era maravilloso. A mí esa es la parte más que me encantaba, tener a esas mujeres era lo que más me encantaba. Yo creo que ese era el pago adicional, que es cuando uno trabaja con alegría, ¿cierto? Tú recibes esta devolución, que es entregar una parte de tu trabajo que genere tanta felicidad en la otra persona, en este caso lo que tú comentas, porque es terrible, ¿cierto, chiquilla? Ustedes que están en sus casas, perder una pieza dental, usted sufre, en muchas oportunidades es caro, ¿cierto? Es muy caro el tema de la parte dental también en Chile. Sí, entonces es gratis para ellas, ellas tienen que asistir nomás, y todas las veces que nosotros teníamos que citarla, porque es más largo, de repente tenían que esperar mucho, porque se nos contaban mucho, porque eso es en horario de la tarde, entonces se nos contaban mucho, a veces tenían que esperar, y uno tratando de atenderlas a todas, darlas de alta luego, tratar de sacarle sus dientecitos, que pierdan el miedo, porque ese es el problema más grande. Esos programas existen. Sí, en todas las municipalidades existen los programas. Mira, viste, y eso para que usted sepa, señora, señora en casa, si usted tiene un problema en sus dientes, busque su municipalidad más cercana, a los amigos del sur que nos están viviendo acá en la región metropolitana, también busque una alternativa para que no pierda sus dientes. Ahora, yo te siento hablando con nostalgia, Mónica, cuando tú me hablas del trabajo que ejercías, y me hablas en un tiempo pasado, eso quiere decir que tú ya no estás trabajando, en lo que tanto amas. No, pues no estoy trabajando. ¿Y por qué? Porque yo escudilé por invalidez. Tengo tanto apega, tanto trabajo, yo tengo artritis reumatoidia, y estoy en tratamiento, hace mucho tiempo he probado de todo, y tengo problemas en mis manos. Entonces, eso me impidió seguir trabajando porque me costaba hacer extracciones, me costaba hacer las tapaduras, tomar las impresiones, no tanto, pero eso me costaba. Entonces, con mi gran pesar, yo realmente a pesar de que ya tendría alegría para jubilar, hubiera seguido como otras colegas, feliz de la vida trabajando. Y esta artritis reumatoidia afectó tus manitos también. Sí. ¿Y eso también te generaba dolor en alguna oportunidad? Claro, para trabajar al final, para trabajar, sí, después de trabajar, sí, además que no solo me afectó mis manos, me afectó, tengo poliartritis, me afectaba la columna, el cuello, y tú sabes que es muy estresante el trabajo, con la posición que estás tú acá en el cuello, así, toda corbajita, ya, eso te hace la vibración de la turbina, todo eso me afectó. Entonces, hizo que mis manos se deformaran más rápidamente que otra persona que tenga artritis. Ahora, esta artritis que tú tienes está muy avanzada, además. Ahora, con el tratamiento que me estoy haciendo con orencia, ya la tengo más detenida. ¿Qué es la orencia? Es un tratamiento, una terapia biológica que hago en la Universidad de Chile, que me inyectan por día endovenosa un medicamento que se llama orencia. ¿Ya? ¿Y eso te ayuda a...? Me quita los dolores, me quita la inflamación, no tengo esas crisis grandes que a veces no podía levantarme, a veces, mucho cansancio, eso me ha quitado. Ahora, cuando tú hablas de esas crisis, yo creo que a lo mejor existen personas que en este minuto nos están viendo que pueden tener esta misma enfermedad. Dentro de la profesión que sea, a lo mejor usted es profesor, o a lo mejor es dueña de casa, a lo mejor es jardinero, maestro de la construcción. Un sinfín de cosas, de profesiones que usted puede tener. Sin embargo, esta enfermedad es terrible porque de cierta manera es invalidante, como bien mencionaste tú. Crónica, invalidante. Ahora, ¿cómo tú enfrentaste cuando recién te enteraste que tenías esta enfermedad, Mónica? Bueno, al principio, cuando recién era joven, estaba recién trabajando, me dijeron, me dio como una tendinitis, entonces se trató de una tendinitis, en esa época se enyesaban, entonces me enyesaron. Y estuve como 15 días enyesada y cuando me sacaron el yeso era un dolor tremendo. Entonces me infiltraron corticoides, que el corticoide es muy buen antiinflamatorio, se usa mucho la artritis. Entonces eso como que me enmascaró la artritis reumatoidea y estuve mucho tiempo bien. Y después llegó un momento en que me empezaba a doler todo, las rodillas, se empezó a inflamar acá. Me hicieron unos exámenes y me salió que tenía inflamación en todas las articulaciones. O sea, es lo que muchas veces a nosotros nos dicen los médicos, es decir, hay medicamentos que cubren, encubren ciertas enfermedades y eso es lo que a ti te pasó. Claro, porque a lo mejor si yo me hubiera tomado, aunque tú tomas radiografía, no se dé, pero me hubiera hecho un examen de sangre que con el factor reumatoidea, ahí a lo mejor me hubiera dado cuenta yo al tiro que no era una enfermedad profesional, sino que era artritis reumatoidea. Entonces ese trabajo fino que uno tiene con los deditos así, haciendo tratamiento de conducto, hizo que estos dedos se me deformaran más. Mire, ahora ustedes pueden ver ahí a las señoras que están en sus casas. Ella es la doctora Gavilán, ¿cierto? Dentista, que claramente una persona que ama su profesión, ama lo que estudió, pero la enfermedad te llevó a tener que jubilar y tener ahora una pensión de invalidez, digamos, ¿cierto? En este caso, ¿qué mensaje le darías tú, Mónica, a aquellas personas que presentan algún dolor relacionado con esta enfermedad? ¿Cuándo tú la puedes detectar, crees tú, de acuerdo a tu experiencia? Yo creo que cuando uno despierta, uno despierta en la mañana y empiezas y tienes como una rigidez, tienes todas las manos rígidas, entonces, y empiezas a moverlas de a poco y te duelen las albovelas, y te empiezas a moverlas de a poco y como se calientan las articulaciones y se empieza a quitar el dolor, y se quita, y después durante el día tú andes bien. O cuando cambia el clima, por ejemplo, y tú empiezas a sentir dolores también, también está avisando ahí que hay un problema en la acumulación acá de la inflamación de las articulaciones, porque eso es la titraumatoidea, no como la artrosis, que como que se calcifica de la artrosis. Acá no, es el líquido que está entre medio de la articulación, cuando tú lo mueves, se te inflama. Y eso te duele y impide que tú te duelas. ¿Hace cuántos años tienes esta enfermedad? Uy, hace mucho tiempo, a ver, yo tenía como cuando, la primera vez que me enyesé, ya tenía unos 35 años, que ahí se enmascaró más o menos, y cuando, debe ser, como unos 20 y tantos años debe ser ya cuando ya se me declaró por completo. ¿Y cuándo empezaste con dolores propiamente tal? Cuando un día me quiero levantar y no podía levantarme, y quedé botadita así. ¿Y ahí fuiste al médico? Fui al médico. ¿Y ahí descubrieron que era? Claro, entonces la manera cuando tú quedas así, te inyectan corticoides, el corticoides es tan bueno que te quita todos los dolores y tú sales así, eufórica, feliz de la vida. Te sientes como nueva, renovada, corticoides, pero corticoides te ponen gordita, te hace otros problemas, te ponen la carita gorda, el dolce búfalo, y yo lo dejé. Lo dejé porque me dio un accidente vascular con tanto corticoides y ahora estoy con la terapia biológica. Buen resultado, lastima que solamente la dan por los ISAPRES, creo, no tan fonasa. Eso, mire, eso es un buen dato, porque en realidad cuando uno llega a las enfermedades, cuando pasan ese tipo de situaciones que uno dice, no, a mí nunca me va a pasar si yo soy de una familia sana, pero cuando las enfermedades llegan, llegan nomás, pues Mónica. Claro, y tú empiezas a cuestionar la vida, porque por ejemplo, yo que uso mis manos, yo que soy dentista y justo me da esta enfermedad y justo me afecta a mis manos, a mi herramienta de trabajo. Entonces uno empieza a preguntarse por qué llegó a la enfermedad, entonces yo he aprendido que no es el por qué llega a la enfermedad, sino que cómo hay que vivir la enfermedad. ¿Y cuál sería esa respuesta, crees tú? Bueno, no hallacarme, no, ya me llegó ya y a lo mejor era porque yo trabajaba mucho, era trabajólica, trabajaba en la mañana, después hacía programas hasta las ocho, ocho y media de la noche, estaba todo el día afuera, entonces mi hijo estuvo mucho tiempo solo, sin su madre, madre trabajadora, pero yo soy una mujer profesional más que doña casa, soy pésima, no se hace ni por otro, no se hace nada, ahora que estoy sola, en su frío, tratando, cuando veía que estaba dando turno de la cazuela, no tengo nada más ni idea de cómo se hace la cazuela, decí yo, ¿qué se le pone a la cazuela? Pero como mi madre vive en el piso 6, yo vivo en el 13, bajo a veces a almorzar con mi madre, a pegar en la pera con mi santa madre, que cocina rico, es que sufre en mi hijo. La almadora, la mamá nos ayudan en todo. Mónica, sabes que cuando uno te escucha hablar, uno ve a una mujer súper alegre, llena de energía, que irradia esa alegría, sin embargo está ese dolor por no seguir ejerciendo, porque no puede seguir ejerciendo como dentista, ¿verdad? Ahora, ¿qué actividades estás realizando tú o qué te gustaría hacer? Yo por el momento no estoy haciendo nada, estoy más gordita, me levanto a las 10 de la mañana, a veces hace frío, no me levanto, soy buena para estar en la cama, entonces estoy pasando, yo dejé de trabajar en mayo de este año. Estoy tratando de movilizarme, estoy haciendo con la Junaed, yo trabajé muchos años en el módulo dental Junaed, en el programa Salud Oral, que las municipalidades contratan a dentistas para que atendieran a los niños de colegios subvencionados y públicos, de prekínder a octavo, entonces estuve, claro, municipal, estuve como 18 años más o menos teniendo ahí, y postulé a las auditorías que hacen las Junaed, por el portal de Chile Compra, presenté mis ratitos, todas mis cosas ya, y quedé, y eso voy a hacer ahora, pero eso solamente se hace dos auditorías, 12 módulos, dos veces al año, entonces el resto no sé qué voy a hacer, me gustaría hacer clases, he dado a algunos amigos mis currículum, por si pasan un instituto, una universidad, no sé, estaré muy vieja, creo yo que no pasa nada, porque en todas partes veo pura gente joven, tanto odontólogos joven que hay también, que sale, que no tiene que hacer, porque hay muchas carreras, muchas escuelas que dan la carrera, ahora no como antes, que éramos solamente tres, Valparaíso, Concepción, y aquí en Santiago, ahora no. Ahora tú has tocado aquí un tema que es súper importante de destacar, y que reflexionemos nosotros en la casa, porque fíjate que las personas que son mayores, no son lolos, digamos, ¿cierto?, también tienen ganas de hacer cosas, también tienen ganas de trabajar, también tienen ganas de salir, de seguirse desarrollando como personas, y acá un llamado también a los empleadores, a las personas que tienen la oportunidad de contratar a personas. Yo creo que aquí el datito importante y el minuto de conversar en casa es, o sea, todos vamos a llegar a ser mayores, y todos vamos a seguir teniendo ganas. Entonces, por lo mismo, si quieren trabajar y hay personas que llegan hasta su empresa y le presentan el currículum, las personas más grandes, como uno decía cuando era chica, más grandes, ¿cierto?, son responsables, son responsables, llegan a la hora, cumplen con todo. Y la experiencia, pues, Yelina, eso es impacable, sobre todo en ontología la experiencia. La experiencia, la experiencia que tengo de años yo, que no tiene la gente joven, por ejemplo, de ver alguna cosa, claro, que le cambian el nombre a medida que va pasando algún diagnóstico, pero uno sabe al tiro porque tiene la experiencia y lo ha visto durante años, de años y años, entonces, como que eso no vale, vale la juventud, la belleza, y uno ahí se queda como chancletita vieja en la casa. Mire, y eso que tú has dicho, uno lo puede ver así como divertido, como chancletita vieja en la casa, pero la realidad es que eso duele, porque a todos nos va a pasar que a lo mejor más adelante vamos a querer buscar un trabajo y no nos van a aceptar porque ya estamos muy mayores, pero las ganas las tenemos y las necesidades también, o sea, porque las cuentas siguen llegando, ¿cierto?, porque la luz hay que pagarla, el teléfono hay que pagarlo, y yo creo que aquí hay que ser abierto de mente y darse cuenta que las personas mayores o que tienen algún tipo, en el caso tuyo, que tienes este problema en las manos, puedes seguir trabajando igual, a lo mejor dando clases, charlas, motivacional, andas a ver tú, pero tienen que darse las oportunidades para ello. Claro, y yo tengo a mi hijo que todavía está estudiando, todavía está estudiando mi hijo, tuve un hijo, tú sabes, lo tuve bastante grandecita, lo tuve a los 42 años, entonces todavía está estudiando, entonces estoy pagando sus estudios, claro. Así que con la pensión de ahí estoy batiendo más, pagando la universidad, pagando las cuentas, ¿cómo que no alcanza? Yo digo, y eso que yo como pensión de invalidez, tengo colegas que están mucho peor que yo porque han sacado mucho menos porque han jubilado normalmente, yo con la pensión de invalidez, la gente ojalá que sepa, que postule cuando tenga problemas, que tienen la manera de ir y postular y presentar a su afonasa o lisapre, presentar su informe del médico y que después las llaman, las evalúan y tienen la pensión de invalidez y tienen una pensión mejor. Claro, claro que sí, porque tú has nombrado a alguien ahí, que a tu hijo, Carlos Diego, ¿cierto? Que él está estudiando, está en sus primeros años ya de sus estudios de educación superior y él, tienes tú que trabajar por él también, ¿cierto? Y estar bien para él, porque yo creo que todas las mamás lo que queremos es poder estar con nuestro hijo eternamente, ser abuela, bisabuela, tatarabuela, reque, teque, 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 abuela, pero el tema es cierto que sí, claro que sí. Claro, y lo que pasa es que yo con mi enfermedad, yo quiero seguir activa porque si me empiezo a quedar en la casa, estar acostada todos los días, relajadita ahí, como que va a ser peor, no va a tener movimiento. Y no quiero ser una carga para mi hijo, porque lo peor es hijo único, estamos los dos solos. Yo no quiero que él después ande con la chiquita de ruedas así, llevándome como viejecita. Que tengo una madre que tiene 90 años, que es más aquel que yo, que tiene su mente activa, que me da un ejemplo de vida a mi madre, que ama la vida a mi madre. Y yo ahí al ladito cuando me dicen, ¿es su hermana? No, le digo yo, es mi madre. O yo estoy muy mal, o ella está muy bien. Así le pregunto yo, porque cómo ella se ve tan rica al lado mío. Tiene menos arrugas que yo, tiene agilidad, tiene todo, mi santa madre, le digo yo. Esa vitalidad, digo yo, que ella podría estar activa, y ella se mueva, hace todo ella sola. Entonces, vamos a ver en un tiempo más, la población va a ser mayor. Claro. Y dime, ¿qué vamos a hacer tantas personas mayores sin hacer nada? Aburriéndose. Claro que sí. Y sin plata va a pasarlo bien. Sin plata va a pasarlo bien. Por lógico, porque ya no tengo la plata de antes, va a pasarlo bien. Ahora, ¿te das cuenta? Claro, porque las pensiones son tan bajas, y todo va de acuerdo a la realidad de cada familia. Porque de repente alguien puede decir, ah, yo gano, no sé, por poner un ejemplo, 10 pesos. Pero si usted está acostumbrado a vivir con 20 pesos, cambia la cosa. Entonces, por lo mismo, yo creo que en esta parte hay que tomar conciencia, ¿cierto? Hay que tomar conciencia de que las personas que están, hay muchas jubiladas, muchas quieren seguir trabajando. Muchas. O que están con pensiones, necesitan seguir trabajando, y que ustedes también necesitan mantenerse activos. Porque esa actividad física, mental y emocional te permite sentirte mejor. Vas a tener tus enfermedades igual. Igual, no, y si voy a estar igual. Pero vas a sentirte mejor. Voy a estar igual. Porque yo digo, precisamente cuando voy a pegarle la perra a mi mamá a cocinar, le digo, mamá, pero es que no puedo pelar papas, que no puedo hacer esto. Pero otras cosas puedo hacer. Pero, oye, bueno, yo creo que... Pero, oye, bueno, yo creo que... Pero, oye, que es fresca, este es fresca. Es frescura. Es fresca de fresca, que llega donde la mamá y le dice, mamá, yo no puedo pelar papas, no puedo pelar... Pero poner la mesa podipo, mánica. Eso sí, pues, lógicamente. Entonces, ¿por qué no la pones? No, no, si la pongo, si la pongo, si la ayudo, si la ayudo de poco a la festita. Claro, lo único que puede ir, el problema de ella es que ve poco, tiene problemas a la mácula, ella ha de generación de la mácula por la edad, pero entre las dos nos complementa. Ella no ve, pero yo no puedo hacer, así que nos complementamos. Nos complementamos. O sea, tú eres sus ojos. Claro, yo soy sus ojos, ella es mis manos. Mira, para que veas tú. Y eso es lo que se genera con la familia. Esto va a ser familia, esto es lo que nosotros queríamos que usted se dé cuenta, que de repente, usted a lo mejor que está en casa dice, ay, pero los médicos ganan cualquier plata, ay, pero los dentistas ganan cualquier plata. Las vueltas de las vías son inmensas. Y en muchas oportunidades, nosotros no sabemos las vueltas de la vida, cómo van a ser para mí misma. Yo no sé qué va a pasar mañana. Felipe no sabe lo que le va a pasar mañana. El director no sabe lo que le va a pasar mañana, porque así son las vueltas de la vida. Y las enfermedades a veces llegan para quedarse y ahí nada que hacer. Solamente que usted tome en cuenta que además todas las experiencias de las personas son distintas. Y hoy día hemos tenido la experiencia de vida de Mónica Gavilán, la doctora Muelitas, una dentista que tiene ganas de seguir haciendo cosas y tenemos fe en Dios que así va a ser, que va a llegar a tu puerta aquel trabajo indicado y que sea el que tú estabas esperando, que te ayude a mantenerte activa en todo su esplendor. Para que siga con mis arruguitas y todo, seguir dando más, porque podemos dar más las personas. De la tercera edad ya soy así. Cuesta decirlo, ¿eh? Cuesta decir la tercera edad. No, sí, pero yo ya tengo que decir tercera edad. Pero viste, ¿pero tienes ganas? Lógico. ¿Te gusta comer cosas ricas? Lógico. ¿Te gusta salir? Lógico. Cosas que podía hacer ya. Para que ustedes se des cuenta. Sí, lógico, me encanta. ¿Te des cuenta que la edad no importa? Las ganas están. Sí, ¿sabes lo que decíamos con una amiga, que nos juntamos todas las amigas odontólogas que estamos? Que uno, el cuerpo es el que está ya pasados los años, pero uno tiene la mente igual como que fuera joven. Por eso mañana en mi reunión con todos mis compañeros de universidad que tenemos de 40 años, que nos van a juntar todos, nos juntamos y nos miramos y nos vemos como hace 40 años. Y ese es el alma. Exactamente. El alma que uno tiene. Como 40 años atrás. Que te permite, porque yo cierro los ojos y escucho a una Mónica Gavilán, que es una Lola. Muchas gracias, Mónica, por habernos acompañado en esta jornada. Muchas gracias a usted. Y puede venir a ver nuestro día, Mónica. Obvio, si tengo todo el tiempo del mundo. ¡Ah, jajajaja! Tengo todo el tiempo del mundo. Porque va a venir. Para que conversemos distintos temas y sigamos motivando a las personas a echar para adelante porque se puede. Porque la edad es solo un número. Los años pasan, pero nosotros de mente tenemos que seguir jóvenes. Muchas gracias, Mónica. Y quiero agradecer a todos los amigos que nos han acompañado en esta jornada de día lunes 9 de octubre, en donde hemos querido tener distintas cosas entretenidas para usted y, por supuesto, compartiendo como corresponde. Para que así usted tenga una jornada bonita. Queremos enviarle un beso gigante. Ojalá que se haya entretenido mucho en este programa especial, en este día feriado, en donde en realidad se nos pasó volando. No importa que ahí la jefa no haya hecho trabajar, porque en realidad valió la pena si es que usted lo pasó bien junto con nosotros. Un besito gigantesco. Sigan la compañía de Canal ISV. Que Dios los bendiga. Disfruten, familia. Un abrazo y nos vemos mañana. Chau, chau. Chau.